Antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022 TM, Hyundai y BTS se enorgullecen de lanzar la canción Die Tu Come. Los niños de BTS son fanáticos del fútbol. Sí, fútbol. El viernes, las superestrellas del K-Pop se asociaron con Hyundai para lanzar una nueva versión de su canción Die Tu Come para prepararse para la Copa Mundial de la FIFA en Qatar a finales de este año. BTS se ha unido a Team Century como miembro oficial para alentar a más personas a unirse a Hyundai. En el video musical de Die Tu Come, Hyundai Version, BTS canta sobre Goal of the Century desde una azotea en el centro de Seúl. Aquí está la letra de la canción Die Tu Come de BTS, completa con traducción al indonesio. Jungkook, honestamente fue el mejor? Porque solo quiero ver al próximo. Más brillante que nuestro ayer. Jimin, sé que juntos. Lo haremos mejor V. Sí, honestamente, el pasado fue lo mejor, pero lo mejor es lo que viene después. No estoy jugando, no, seguro. Jin, seguiremos luchando. Una llama encendida. Jungkook, tú y yo, el mejor momento es todavía por venir. Jin, el momento aún está por llegar, sí. V. Tadeo león jebuteonga. Malá neuril chuegorago. Ontón sueom neun nombres. Igenmu geohimanai. Jungkook, noráega juatago. Geogeo dajil punirago. Prometo que seguiremos regresando por más him, neou ima um sojipeu neodinga. Geogeo nansondeo neiseo. Jungkook, mi momento aún está por llegar. Aún por llegar. Suga, vamos directo a las estrellas. Nunca pensaron que llegaríamos tan lejos. V, el momento aún está por llegar, sí. Che y Hope, y ahora la visión es clara. La meta del siglo está aquí. Jin, aún por venir. RM, vamos a tocar el cielo, antes del día que morimos. Jimin, el momento aún está por llegar, sí. RM, y ahora estamos listos para volar, lo mejor está por venir. Suga, eon gengabuteo buteom bulkeon ansusigeo. Chuegoran mareu na jiccajinatganjireo uo. Nan maya yangu magijo eon geol. Geogeon ijeutaeu adar on jeb yogeom neon geol RM, amadar on jeb yogeoptam jeon dirás. Que todo es mentira, sí. Nam yo no aneun manatjiman. Yo name un eop seotai. Un nuevo capítulo. Mai sungan isaero un choeseon. Digum nan machi geol sesal. Geo taewina cheoreon baeteo. U. Che y Hope, ajitaba eul gemanco. Na win saen chaeul gemana. Geu yureul mureo bondam jeon. Na esinghan himalajana. No se trata de eso isesangihiday. No se trata de eso chuegoran hijun uistep. Todos. No se trata de eso. Suga, wangwan wakot, Suman eun teuropi. Todos. No se trata de eso. RM, dreamy hope y going forward. Todos. Nos preocupamos tanto. Che y Hope, jinghingo neuldora geol gucto gehar. Esa es la letra de la canción jetu come de BTS. Mientras todos cantaban juntos en el estadio, el mensaje sonaba alto y claro. Esto es lo que puede hacer una canción. M hèm blogs. MDR 2019 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!